Música ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro Hoy estamos aquí en la fiesta bollero, una fiesta que nos encanta con los bolleros de toda Costa Rica aquí en la sabana y es que estamos para la famosa entrada de Santos y desfile de bolleros en San José la edición número 20, o sea, 20 años tenemos de estar recorriendo todo este Paseo Colón, la Avenida Segunda llegando hasta la Plaza de la Democracia, por ejemplo, aquí ya hay muchos bolleros que vinieron desde Acerrí a pie yuntas de bolleros que vinieron de Acerrí, de San Isidro de Heredia y mañana posiblemente vendrá la gente desde San Antonio, que son los que vienen a pie y los demás en camiones nosotros, ahorita queremos que vayan con nosotros para que vean la experiencia tan hermosa de quienes, pues los bolleros que vienen de San Carlos, aunque nos encantan todos los bolleros pero bueno, de ahí tenemos que destacar, verdad, lo que hacen nuestros bolleros allá tenemos el Festival de Música Boyera y Campesina, en este momento nuestro amigo Chico Montero es el encargado de organizarlo y hacerlo desde hace 20 años o sea, nunca hemos fallado, durante 20 años hemos tenido ese festival y aquí tenemos pues todo lo que ustedes puedan disfrutar de los bolleros vamos a ir a revisar algunos bolleros y a disfrutar de cada uno bueno, primero veamos, en los años anteriores ha habido toldos pero no sé, este año como que hubo alguna situación por ahí y los bolleros pues se están tapando con lo que ellos traen en sus propios camiones utilizándolo para poderse cubrir y vemos llegando muchas yuntas, está ya lloviendo un poquitillo y miren ese bollerito, hace rato está dando vueltas ahí con esa yunta porque bueno, aquí vienen a mostrar su destreza a los bolleros de todas las edades La Víspera en la Sabana tiene muchas cosas interesantes porque además del Festival de Música Boyera y Campesina vemos llegar a los bolleros procedentes de todo el país gente que viene de norte a sur, viene gente desde Limón gente de Huápiles y encontramos la gente que viene desde la zona norte mucha gente de Guanacaste entonces es sumamente interesante el día en que se reúnen los bolleros y sus familias para comentar de diversos temas la emoción se da cuando empiezan a llegar los camiones con los animales con las carretas, con los enseres y se empiezan a colocar de manera que los van bajando entonces hay ayuda de unos con los otros no sé, por ejemplo la gente que viene de Cartago que ya llegó temprano, se acerca a la de Venecia que viene llegando y en los lugares preparados especialmente para bajar a los bueyes pues ahí se coloca la gente y si hay algún tipo de problema sobre todo lo que es bajar las carretas que hay que bajarlas también con muchísimo cuidado pues hay ayuda de unos y otros bueno, yo digo que las carretas mucho cuidado lógicamente que hay que tener todavía más cuidado con los animales un animal de esos que se quiebre una pata un animal de esos que pierda uno de los cachos etcétera, ya tiene que ser sacrificado porque no puede seguir sirviendo para esto que es el trabajo en el campo en el campo también, eso es bueno muchos de estos animales trabajan en el campo en la actualidad vienen por ejemplo de la parte de Cotobrus o bueno, de Palmar Norte de algunos otros donde se trabaja la palma africana porque allí como no pueden entrar los tractores lo que se meten son estos animales para poder extraer estas frutas para decirles en algunas partes para sacar lo que es la arena en caña siguen saliendo todas esas cantidades de arena para las construcciones a través de las yuntas de bueyes entonces los animales estos siguen laburando muchos jalan la madera que eso es interesante porque hoy vamos a ver una demostración de cómo es que se trasladan las tucas pero además de eso hay muchísima gente que tiene bueyes ya solamente como lucimiento o sea, cuando uno va a un tope y ve los caballos casi, digamos, la mayor parte de los caballos mentiras que es que están trabajando los tienen para lucirlos entonces ahora hay mucha gente que tiene yuntas de bueyes de lucimiento hay su platilla por ahí entonces tienen aquellos animales preciosos que los vamos a ver en el desfile pero que también los vamos a ver ahora cuando están subiendo y cuando están bajando de razas de gran fortaleza también tenemos los que son razas netamente nuestras criollas que también son fuertes pero más pequeñitos no tienen tanto lucimiento digamos como los ebúes, etc. también les comento que las yuntas aunque uno diga de bueyes a veces son de toros podría ser perfectamente que haya quien traiga toros o sea, que son animales que no están capados como los bueyes y pero que son animales muy domésticos entonces también y por ahí ya sé porque desde lejos vi que había por ahí unas cabritas creo que no las han bajado todavía pero bueno eso no tiene digamos validez dentro de un desfile de bueyeros a la hora de una rifa como hoy que mañana se va a rifar una yunta se va a rifar una carreta etc. etc. en fin disfrutemos porque verán que bonito que es ahí con el olor a boñiga y el olor fuerte que trae toda esa sabana hermosa la tierra la gente todo se hace como un mare magnum que uno nada más lo siente ese día cuando está en la sabana o cuando está en el cesteo en alguno de los lugares así que a cestear y a disfrutar en el día de hoy hoy estoy en la sabana cerquita la capital es un parque muy bonito de la meseta central es un parque muy bonito de la meseta central yo que vine de mi casa caminando poco a poco la mente me está fallando ya casi ni los conozco la mente me está fallando ya casi ni los conozco me invito aquí a venir el señor Chico Montero diciéndome que viniera al festival del bueyero diciéndome que viniera al festival del bueyero a mí me gusta cantar aunque casi ya no puedo pero aunque feo yo lo hago mientras que sea pa'l bueyero pero aunque feo yo lo hago mientras que sea pa'l bueyero los bueyes van desfilando los vemos en Costa Rica con la carreta pintada por eso es mi favorita con la carreta pintada por eso es mi favorita yo nací allá en el campo en el rancho del potrero aprendí a ordeñar las vacas también a amarrar terneros aprendí a ordeñar las vacas también a amarrar terneros la leche sabe muy rica y el queso es un buen bocado la cuajada con natilla se aliña el tamal asado la cuajada con natilla se aliña el tamal asado y cuando yo veo la carne pregunto que si es de res aunque me dé mucha pena es muy rica pa' comer aunque me dé mucha pena es muy rica pa' comer ya con esta me despido de toditos mis hermanos los bueyes para el trabajo las vacas pa' alimentarnos los bueyes para el trabajo y las vacas pa' alimentarnos muchas gracias aquí tenemos los bolleros sancaleños los venecianos vienen de Venecia son los dedicados al desfile de bolleros 2016 ¿por qué? bueno pues que este pueblo por un gran esfuerzo precisamente don Fido Rodríguez tan querido en el mundo de los bolleros una persona que siempre trabajó por la tradición bollera junto con don Juan Luis Mora lograron mediante una idea que se concretara la posibilidad de hacer un museo nacional del bollero después de la muerte de don Fido bueno que ya había empujado bastante la idea se empezó a concretar y hoy por hoy pues tenemos que ya tenemos el museo nacional del bollero ni más ni menos que hay un decreto que le está entregando 200 millones de colones al museo ahí en Venecia para construir parte de las instalaciones y aquí están bajando ya sus animales porque ellos mañana son quienes irán abriendo el desfile con sus yuntas de bueyes así que vamos a conversar con algunos de ellos y bueno aquí tenemos a Carlos Luis Valverde Carlos Luis venga venga usted es nuestro actor está tan acostumbrado ya a la televisión a la radio a todo a la prensa un bollero muy querido que siempre ha trabajado definitivamente por esta hermosísima tradición todos los años aquí tempranero venís la sabana y bueno a resguardarse este año vienen con una buena nueva verdad si Dios quiere va para no perder la tradición y gracias a Dios un año más que Dios los da y poder participar desde que se inició de 1900 ¿cómo es la cosa? 1997 es que es lindísimo 20 años y algunos de los bolleros que vamos a entrevistar han venido durante los 20 años y Carlos Luis siempre ha venido durante los 20 años y ahora ustedes ya con el museo si ya para empezar si Dios quiere va claro porque ustedes son los que van a inaugurar el desfile de bolleros que hay que correrse dice Gerardo porque no nos van a dar con eso verdad entonces ya mañana ustedes van de primeros ya esperamos que sí ya hemos sido como 3 años con este definitivamente bueno Gerardo hágame para acá pues que Gerardo está cierre y cierre otro de los bolleros va a correrme para acá yo muy simbólicos ustedes lo han visto sí pero estamos estamos aquí primero eso es un interrogatorio un interrogatorio tenemos que don Gerardo ustedes lo vieron con eso de cosas extraordinarias que lograron hacer él y su familia pero él básicamente de irse con una yunta de bueyes allá hasta donde la Virgen de Los Ángeles como una promesa por la salud de su papá sí claro fue una como una travesía y una experiencia muy bonita porque en realidad fuimos duramos 5 días en el viaje y ahí creo que somos los únicos venecianos Marco Turbio ese compañero grandote y yo que fuimos con los primeros yuntas de bueyes desde Venecia hasta Cartago porque yo entiendo que nadie nadie lo ha hecho bueno una larga pero emocionante travesía sí, sí muy largo bastante bastante durillo pasa uno muchas muchas cosas en la calle que uno dice que irá a pasar y salió uno como yo lo dije el primer día salimos como salió Cristóbal Colón al mar sin saber donde nos quedábamos donde comíamos y todo gracias a Dios salió de las mil maravillas porque en realidad nos sobró de todo en la calle nos sobró pasto para los animales nos sobró comida porque la gente donde nos ofrecieron el hospedaje nos llegaba de todo en donde parábamos de camino nos ofrecían café nos ofrecían hasta no católicos nos dieron desayunar que eso fue algo algo increíble porque cuando ellos nos dijeron no somos de esa religión pero si si nos gusta ayudar a la gente que necesita y en realidad para nosotros eso fue algo grande una de las cosas interesantes con esto a mi definitivamente me llamó la atención es que por primera vez las redes sociales se ponen a opinar y se ponen a comentar y se ponen a informar entonces resulta que la travesía de Don Gerardo cuando con los bueyes allá hasta la basílica de Los Ángeles y todo el mundo dice van por tal lugar van por todo van cruzando por aquí van por allá se quedaron en tal lugar les dieron aquí etcétera hasta cuando hubo problemas ahí un problema desagradable que mejor no mencionar con alguien del tránsito pues la gente también inmediatamente intervino y esto y lo otro o sea ahí ustedes cuando llegaron llegaron pero de seguidos a través del Facebook verdad que divertido pensar que la tradición bueyera es tan antigua y ahora lo siguieron así si no es algo algo innovedoso para uno porque uno uno sabe que esto es una cosa de nuestros antepasados bisabuelos abuelos y todo eso ahí para atrás son los que han venido con esto con los bueyes haciendo travesía desde desde el que viajaban de San José a Punta Arenas a dejar los primeros granitos de café para exportar imagínense que duro que era en ese entonces y ver que hoy en día todo el mundo se iba comunicando por medio de un teléfono y decía bueno vamos en tal parte los otros le respondían que Dios los acompañe y ha sido muy bonito todo eso fue algo algo grande y en realidad yo creo que si tuviera que volverlo a hacer por la salud de alguien de la familia yo lo haría pero creo que hasta la fecha gracias a Dios no tengo ganas de volver a hacer así por hacerlo bueno yo quería comentarles eso porque que interesante la tradición que es tan antigua inclusive sabemos que la tradición del bollo y la carreta es patrimonio de la humanidad desde el año 2005 y resulta que ahora también a través de las redes sociales se le dio un seguimiento y modernizándonos totalmente así que 20 años también aquí en San José atravesando la capital somos el único país en el mundo que tiene desfiles de bolleros y lógicamente los únicos que atravesamos la capital así que vamos a disfrutar porque al igual que Carlos Ville nuestro amigo Gerardo y algunos otros de los mismos venecianos han venido durante estos 20 años vamos a buscar otra gente que durante estos 20 años nos han acompañado también me vine para la sabana quería venirme con una potra la doña me dijo se hace la retajera larga le quebró la otra la yunta nueva oigo el gallo colorado con la alarma mañanera él ya tiene su manera despertar este poblado yo medio adormilado me voy para la franquera traigo leña de primera para encender el fogoncito ya imagino el desayunito acompañado con tortilla un plato hasta la coronilla de pintico bien sabroso con un quesito esponjoso quizá natilla casera con leche de lava cobera y un platanito maduro una taza de café puro cafecito recién chorreado secado en un manteado en el solar de la casa cuando el desayuno pasa los yigüiros entonan su canto me encomiendo al espíritu santo y me dirijo al potrero amarro bien los terneros los tengo que adiestrar me los llevo a enyugar porque ya dejaron atrás la vara larga y la yugueta ya hay que ponerles carretas y sacarlos a caminar para que sean la yunta mejor de toda esta ciudad y ahora vamos a hablar de las comidas que importante verdad los seres humanos siempre brindamos algo de alimento en todas las ocasiones desde que alguien nace hasta que alguien se muere siempre hay alimento presente para convidar a los que están allí y nosotros lógicamente estábamos pensando como sería ahí en la sabana sobre todo porque en cierta forma presionamos para que se hiciera este desfile en esta fecha ya que se iba a posponer para el año siguiente y no estábamos de acuerdo así que como fue que los agarran como de la manga pero bueno todo un éxito por la cantidad de gente que ha llegado y también la comida hay varios tipos de alimentación por ejemplo Chico Montero en el festival de música bollera y campesina siempre lleva tamales lleva 200 piñas de tamales lo paga de su bolsillo porque así es la generosidad de él y ahí todos disfrutamos de esos tamales ahí cerca también la organización tiene un lugar donde se le da alimentación a los que van llegando la gente también trae comida es interesante si uno va y registra y entre las carretas que van bajando y entre los camiones ustedes encuentran todo tipo de alimentación y lógicamente la más importante y esa es que Rosario Ramírez sueña todo el año con el desfile de bolleros de San José donde ella trae ni más ni menos que 100 kilos de salchichón hoy trae un cerdo que lo mandaron a destazar especialmente para la ocasión trae una sopa riquisísima ya la provello de albóndigas etcétera y montones de cosas de comer lo más fácil de todo eso es que Rosario abre como una soda gratuita y ahí llega todo el mundo me hace gracia porque ahí llegan los señores que venden chases llegan los señores de la limpieza además de todos los bolleros y todo el que se quiera acercar así que la comida abunda en el lugar por hambre no podemos decir verdad que haya descontento y bueno lo estamos viendo en cada momento estamos felices diciembre ha llegado lo hemos esperado con mucha alegría contamos los días con ansia y esmero después del primero lo vamos pensando de cómo ir planeando pasar navidad no importa la edad dejamos reuniones y hacemos tandones de muchas comidas y muchas bebidas y mientras comemos los planes hacemos que la fiesta sea para noche buena y con chicharrones será nuestra cena más un picadillo de papa y zorrillo más una ensalada de papas tostadas frijoles molidos no pueden faltar y una gran chilera para acompañar amigos secretos todos jugaremos así con regalos todos quedaremos pero el requisito y la condición es que la familia se encuentre en unión podemos cantar podremos bailar compartir memorias o inventar historias compartir cariño regalos del niño y justo a las doce estando en unión al niñito Dios hacer oración llenemos la casa de vivos colores y de la alegría seamos portadores que en nuestros hogares persista el amor que no haya egoísmo tampoco rencor hagamos tamales con ricos aliños donde colaboren adultos y niños y con los vecinos hagamos posadas después compartamos café y empanadas probemos la suerte con la lotería quien quita y nos toque pegar algún día y honrando al Dios niño que está por nacer un bello portal debemos hacer es tiempo de dar y de perdonar tiempo para amar y reflexionar vivamos tranquilos con mucha humildad en paz y armonía y en gran hermandad a los que me escuchen con sinceridad yo quiero desearles feliz navidad con mucho cariño Don Marco Tulio Montenegro de Oriamuno de Cartago un bollero que desde 68 años bollea esa es una belleza por eso les digo este desfile de bolleros en San José congrega tanta gente de tantos lugares que creo que es la única oportunidad realmente que podemos hablar con muchos de ellos de este tema Don Marco Tulio vamos a ver ahí usted de Oriamuno en qué lugar vivía muy para adentro en el centro en el centro de Oriamuno de la Basílica de Los Ángeles 300 al norte y de ahí siempre ha tenido bueyes ahí los bueyes los tengo en la finca desde que tenía 12 años este comencé a andar ya con mi papá y ahí para enyugar la primera yunta de bueyes como antes había bueyes tan grandes entonces yo me subía en una piedra y para alzar el yugo primero le ponía el yugo a uno y subido en una piedra y después alzaba el yugo y se lo ponía al otro y así fui así fui cuando ya aguantaba el yugo yo llegué en el momento de enyugar unas fieras que ni los bueyeros de ese tiempo los podían enyugar y yo siendo un chiquillo de 12 años y ya 13 años en esa época ya yo los enyugaba y andaba en los barriales volando ahora donde en realidad los pellucones eran tan duros que le pegaban a uno en los brazos de la mano porque antes no es como ahora que hay traidores antes era todo todo puro güey se raseaba se peinaba se rompía se rayaba y todo puro güey tengo la dicha de que desde ese entonces ha tenido la pasión por güey hasta hoy todavía a mis 75 años y vivo tan emocionado y todavía ando yo le enyugo cualquier yunte güey por brava que sea y lo que pasa que este con todo no lo digo yo deseara que mis hijos ya de ellos son así mis hijos sacaran por lo menos la mitad pero por lo menos sacaron todo que les gusta bueno pero presentéme a sus hijos es que aquí yo pasé y yo lo vi y voy a un macoto y le aparece que estuviera para una foto y estábamos hablando y dice que con los muchachos pero siénteme a sus hijos este es marco tulio montenegro serrano pedí por orden edwin jesús y el cominche este el menor de todos todos este dania alejandro montenegro serrano bueno vamos a empezar con marco tulio que es el primogénito verdad como ves a tu papá con eso que nos está comentando y verlo siempre trabajando con bueyes me gusta también me gusta a mí vos también trabajas con bueyes entonces que la finca ya me la imagino como está de próspera así bueno vamos a ver porque aquí se me empezó todo el mundo a correr vos también porque hay todos los hijos yo me imagino ese tiene los ojos suyos muchas gracias muchas gracias desde pequeñito ando con mi papá ando con la cuestión de los bueyes guiándole arriándolos en el potrero pastoreándolos uno se acostumbra y los toma ya como si fueran mascotas más bien parte de uno y agradecerle a él y a mi abuelito que gracias a ellos uno tiene esa dicha del bolleo que maravilla bueno que impulsan la tradición muchas gracias eso es lo que a nosotros siempre nos preocupamos que va a pasar con esa tradición si los bolleros igual que yo nos vamos haciendo viejos y nosotros tenemos que ir dejando esto yo en el periodismo los bolleros porque vamos desapareciendo quien se hace cargo de eso pero que lindo ver toda esa generación a ver el cumiche que también yo como como cumiche como usted lo dice siempre desde pequeño casi que en pañales me llevaba a mi papá para el campo uno de mis hermanos que me cambiaba allá siempre porque nosotros obviamente al vivir en San Rafael no ahí este ya de ciudad ya no se puede tener animales pero pero el hecho de ir al campo y todavía a pesar de todo este uno siempre conserva las tradiciones siempre asiste a estas a estas actividades tan bonitas verdad y siempre 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 se se motiva uno al ver al ver personas como ustedes verdad que fomentan la tradición e incentivan a todas las personas a a continuar con un proceso como estos verdad que es un proceso de años un proceso importante y un proceso que demuestra nuestras raíces de donde hemos nacido verdad entonces eso eso es sumamente importante en una sociedad como la actual en la que se evidencian pues algunos problemas sociales que que esto también nos arraigan a decirnos ubiquemos un poco vean de donde venimos vean para donde vamos definitivamente vean que belleza y vamos a seguir viniendo verdad y nos vemos dentro de 50 años todos los años todos los años todos los años todos los años nos vamos a seguir viendo y así vean para mí ha sido un orgullo y un placer y este pues que me haya tomado en cuenta porque este muchas personas de las que me encantaron sí porque me conocen pero aquí los que no me conocen no saben de qué historias tengo yo y qué ejemplos puedo decirles de los bueyes y muy sentido de que en ciertos momentos oye uno decir que quieren quitar esta tradición que es una tradición que los que la vivimos desde la infancia y sabemos lo que desempeñan y desempeñaron los bueyes que no es que la quiten que más bien la motiven más así como ustedes siempre la han motivado a Angelita y sabe qué es lo que pasa yo siempre he dicho mientras haya un solo bueyero lo que quiera desfilar existiera la tradición y si hay que no haber uno solo siempre habrá montones toda esta nueva generación siempre lo traerá adelante por eso esa fecha la escogimos nosotros los bolleros y por eso es que se está haciendo este once y por eso tuvieron que amoldarse las instituciones porque el bollero es el que manda o sea la bola tiene el bollero y usted siempre va a venir al desfile y el desfile no va a desaparecer muchas gracias muchas gracias a Angelita llegaron llegaron de todas partes este lindo festival que se celebra en noviembre y que ya es tradicional el que organiza esta fiesta es un hombre muy sincero ya saben de quién les hablo pues es de Chico Montero el que organiza esta fiesta es un hombre muy sincero ya saben de quién les hablo pues es de Chico Montero que vivan nuestros bolleros gritemos todos con ganas y que este grito se oiga en todita la sabana que estas lindas tradiciones no duden por muchos años y así poder recordar a los bolleros de antaño el que organiza esta fiesta es un hombre muy sincero ya saben de quién les hablo pues es de Chico Montero el que organiza esta fiesta es un hombre muy sincero ya saben de quién les hablo pues es de Chico Montero 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 Muchas gracias Muchas gracias 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 Sigo Sigo muy contento Sigo muy contento Pues gracias a ellos Me gano el sustento Sigo en mi carreta ya vieja Sigo en mi carreta ya vieja Voy hacia el mercado a vender el producto que a mi dos me ha dado A mi dos buecitos los dos Yo mucho los quiero Yo mucho los quiero Pues son el machete de este bollero A mi dos buecitos los dos Yo mucho los dos Yo mucho los veo Yo mucho los quiero Yo mucho los quiero Pues son el machete de este bollero Gracias Gracias. Gracias. Y vamos a traer a esta fiesta a todos aquellos bolleros de Costa Rica que mañana es la entrada de los bueyes y los santos a San José Ave María Purísima. ¿Qué cosa más linda, Percy? Diga usted algo, diga algo, vamos a ver. No quiere a la chiquilla. Cuando uno dice la palabra cesteo, para un bollero tiene un gran significado y para los que conocemos algo sobre el tema y para ustedes amigos y amigas que con los años lo han ido aprendiendo. El cesteo es el lugar donde se reúnen los bolleros o se reunían tradicionalmente cuando hacían largos viajes a que los animales puedan descansar, se les baña, se les da alimentación. Lo mismo hacen los bolleros y luego alrededor de la fogata o alrededor, no sé, de unas tacitas de café o alrededor a veces de un guarillo contrabando, pues la gente se pone a hablar de diferentes temas. Y antes eso era como, digamos, como la tertulia, el medio de comunicación, no había periódicos, no había teléfono, no había nada. Entonces los bolleros se encontraban en diferentes lugares y así se enteraban de todo lo que había pasado en todos los campos, política, religión, personal, social, etc. Ahora los bolleros, en este tipo de tradición, en ese cesteo, que no puede faltar, es un desfile de bolleros, sin cesteo no tiene validez, ¿verdad? En ese cesteo se reúnen para hablar de todo lo habido y por haber y que ha acontecido en el mundo de los bolleros. Pero además se negocia, ahí se negocia la compra de animales, el estado de los animales, se comenta cuáles son, digamos, los mejores sistemas para mantenerlos en buen estado de salud, cuáles son los medicamentos, etc., etc. Y como hoy se hacen cosas muy hermosas, quiero recordar, por ejemplo, la tradición de la tala y traslado de los árboles. Antes, y todavía lo siguen haciendo, no crean, el Kiko Carretero, que es muy famoso, lo sigue haciendo aquí por el lado de Tuján, aquí en la Catira de Guatuzo, y es bajar los árboles, con permiso en la actualidad, para utilizarlos en diferentes trabajos. Y bajar un árbol de una montaña no es tan fácil, definitivamente hay que hacerlo con, bueno, con los, en fin. Les voy a enseñar un día de estos, recordar, el día que hicimos un trabajo allá en Venecia, que tienen que utilizar un micates, tienen que utilizar una yunta, arriba, trabajo, etc., es un gran trabajo, y después ya llegan con el árbol, entonces el árbol se corta, y se le hace todo un tipo de trabajo, y se traslada. Entonces, hoy, en un espacio pequeño, en la sabana, pues lógicamente esa parte de la demostración, que hasta, por cierto, en ella se lucen los bolleros de Venecia, cómo es que se traslada una tuca de un lugar a otro, cómo la amarraban, etc., etc., entonces es día de fiesta, es día de entretenerse, es día de recordar, y hasta de criticar, ¿verdad?, porque alguien dice, eso no se hace así, o no, y mira qué bien cómo lo hacen, ¿verdad? Entonces, mientras está el traslado de la tuca, y con todo el movimiento, que es el festival, y la comida, y etc., etc., pues la gente puede disfrutar de una tradición, prácticamente podríamos decir, perdida en el país, pero bueno, la traen a colación en esta fiesta aquí, en la sabana, en el cesteo, la víspera del día del desfile de bolleros por San José. ¡Gracias! 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 Este día de la sabana siempre es inolvidable, el cesteo y el festival de música bollera y campesina, la hemos pasado tan bien, esperamos que ustedes también, pero recuerden que aún falta la segunda parte, y es ya ver el desfile de bolleros por el centro de San José. Muchísimas gracias amigos y amigas por haber estado con nosotros, recuerden y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en alguna otra parte de este nuestro hermoso territorio nacional. Tírate abajo mi hermana, que el sol ya sale en la loma, la yunta está en el corral, lista para la jornada, la carreta, la carreta hay que engrasar, porque hay que jalar la leña, la yunta está en el corral, lista para la jornada, la carreta, la carreta hay que engrasar, porque hay que jalar la leña, los bueyes de don Ernesto, al que llaman parcelero, pasan trabajando duro y nunca están en el potrero, los bueyes de don Ernesto, al que llaman parcelero, pasan trabajando duro y nunca están en el potrero, en una casa del campo, siempre hay una mujer tica, la que ayuda al campesino y engrandece a Costa Rica, llegaron los aguaceros y huele a tierra mojada, al trapiche los bolleros, llevan caña a la molienda, llegaron los aguaceros y huele a tierra mojada, los bueyes de don Ernesto, al que llaman parcelero, pasan trabajando duro y nunca están en el potrero, en esa casa del campo, siempre hay una mujer tica, siempre hay una mujer tica, la que ayuda al campesino y engrandece a Costa Rica, llegaron los aguaceros y nunca están en el potrero, llegaron los aguaceros y huele a tierra mojada, al trapiche los bolleros y huele a tierra mojada, al trapiche los bolleros, a la encaña a la molienda, se huele a la molienda, se huele a don Ernesto, al que llaman parcelero, pasan trabajando duro y nunca están en el potrero, y nunca están en el potrero, se huele a la molienda, se huele a la maña, se huele a la molienda, se huele a fiar,